¡Suscríbete al canal! Lo siento. De verdad. Lo siento mucho. No sé quién es Jade, pero, por favor, dime algo más. Pero, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees que eres para ofrecerme ayuda? Soy Eve, miembro del Escuadrón Aéreo. Aunque ahora eso no significa gran cosa. ¿Un ángel? ¿Y ahora un ángel me ofrece su ayuda? Supongo que es lo que me merezco. ¿Por qué haces esto? Debe de haber pasado algo. Yo tuve una hermana pequeña. Cuando el cielo cayó, ella murió y yo me salvé. Una crueldad de madresfera. Siempre he vivido con la tarjeta de memoria de esa niña. Y luego, oí que había un sitio llamado Sion. Cuando estábamos atravesando el gran desierto, escondí la tarjeta de memoria dentro de un osito de peluche. Quería protegerla. Pero lo perdí cuando fui atacado por un naitivo. El oso se vio inmerso en una tormenta de arena y lo arrastró. Es... He estado comprando el mismo tipo de osito de peluche a los carroñeros de por aquí. Pero ha sido todo en vano. ¿Ves esto? He buscado decenas, cientos. Pero no hay señales de Jade. Ha acabado todo. Este es el castigo que merezco. Jade, lo siento muchísimo. Es todo culpa mía. ¿Por qué puse algo así dentro de un oso? El gran desierto. Tormentas de arena. Un oso. Ahora que lo dices, creo que vi un osito de peluche una vez. En el escondite subterráneo de Madrid XI en el gran desierto. ¿Podrías comprobarlo? ¿Por si acaso? No tiene sentido. Me merezco esto. Es mi castigo. No sé si es un castigo de Madresfera. O si podría ser obra de otros dioses. No sé si es necesario. No sé si ya se digamos. Sí. Me merezco. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás lista para salir? He terminado. ¿Y tú, Lily? Vamos a estar tan cerca de la colonia. Es mucha información que procesar. No tenemos que darle más vueltas. Es Yves la que se va a ir al espacio. Tú y yo estaremos esperando en el tetrápodo. Sí, lo sé, pero... Bueno, veremos lo mismo que ella. La distancia física no importará. ¿Vale? Vámonos. ¡Gracias! 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 Creía que no volvería aquí nunca. Que los recuerdos sean eternos. Lo encontré. No había pensado que revisaríamos cosas así. Veamos. Hay un objeto extraño en el interior. Vale, cojámoslo. Oye, ¿este es el oso del que hablabas? ¡Qué pérdida de tiempo! Los Ángeles tendréis cosas mejores que... ¿Eh? ¿Jade? En su interior había algo más que relleno. Será la tarjeta de memoria de Jade, ¿no? Jade... 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 Lo siento. Gracias. Gracias... por volver conmigo. Vamos, Jade. Busquemos un lugar... en el que puedas... descansar. Ah, Ángel. Estaba conmocionado y no podía hablar mucho. ¿Has encontrado a mi hermana perdida? Gracias, Ángel. No es gran cosa, pero es lo único que me queda. Venga, cógelo. No. 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 No.